Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Y cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que lleves campas son consejos de mamá, que con la bendición de tus ancestros llegas Amor, tambor, tambor, que llamo tambor, 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 tambor de mi madre tierra Amor, tambor, tambor, que llamo tambor, 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 tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, miras de arriba, disfruta las consuelas Libre, libre para expresar Lo que siento en el corazón, no tengo que callar Tienes esa libertad también Que es difícil de compartir, tú lo sabes bien Hay que buscar la solución, en vez de decir adiós Alguien tiene que escuchar Oye este canto, que ya va a ser Alguien tiene que escuchar Oye este canto, que ya va a ser Alguien tiene que escuchar Oye este canto, que ya va a ser ¡Gracias! ¡Gracias!